Camino Con el olor de tu pelo Con el sabor de tu beso Siento que la vida a mi me lleva Como un barco a la derriba Que la sola se arrastra Y me lleva hasta tu día Morena me tiene loquito Baila conmigo este ritmito Que tu cadera y tu tumbao Me tiene enamorado Morena me tiene loquito Baila conmigo este ritmito Que tu cadera y tu tumbao Me tiene enamorado Morena Manuel de la Josefa, por la puerta grande Claro que sí, así me ha recibido A todos sus amigos, lo está recibiendo Porque acaba de inaugurar este proyecto Que bueno, viviendo de un artista Seguro que va a tener todo el arte del mundo Manuel de la Josefa, felicidades Bueno, muchas gracias y un placer que estéis aquí Y para mí es un honor que siempre vengáis Bueno, yo estoy aquí de entrevista Como artista, con tu guitarra Con tu música, con tus amigos En plan, bueno, de todo el mundo flamenco y tal Pero esto no me lo esperaba Así que me tienes que contar Como surge este proyecto, el bordón Bueno, esto es una cosita que tenía yo Dentro de hace mucho tiempo Que siempre quería poner un granito de arena En mi tierra, en Marbella, algo donde Donde podamos pintarnos y acercarnos Más a todo lo que es nuestra tierra ¿No? El flamenco, el toreo, el arte Nosotros la Semana Santa, como ponemos por ahí La Virgen de Andalucía, toda esta historia que tenemos Nosotros en nuestra tierra Andalucía Que debemos fomentar, ¿no? Y bueno, tenía esta inquietud por dentro Y me he metido en este nuevo proyecto de empresarial Y bueno, aquí estoy súper ilusionado Muy contento y emocionado de tener tantos amigos Como hay aquí, ¿no? ¿Cuál es el concepto, no? En esta bodega, la vas a llamar bodega Es una taberna ¿Qué es lo que vas a tener? ¿Qué valor vas a ofrecer a tu clientela? ¿Cuál es el concepto? Bueno, el concepto principalmente Que te sientan como en su casa Eso es lo primero Y después tener muy buenos productos Muy buena calidad Y de todo, mucha variedad Tapeos, chacinas, vino bueno De todo bueno, ¿no? Calidad en todos nuestros productos Y bueno, para mí Es un honor, como siempre vuelvo a repetir Que estéis aquí Y me siento emocionado No sé qué más decir con ustedes Es un sitio perfecto Porque es un sitio idóneo En el Cajo Antiguo de Marvilla Donde va a hablar ¿Qué es lo que demanda? Por aquí tanto los que viven de aquí Como los que vengan de fuera Yo creo que es el sitio idóneo totalmente Esto es... Bueno, esto es un enclave muy bonito De Marbella Creo que es lo que tú dices La Cren de la Cren Y todos nuestros amigos Creo que son la Cren de la Cren Esto es maravilloso Y creo que es importante también Para el turismo El que viene a Marbella Pues... Desearle un poquito De lo que es nuestras raíces De lo que es lo nuestro Y darle un poquito Tanto en productos Como en el ambiente que tenemos aquí Y... Inclusive... He querido... Un poco enfocarlo en algo un poco más cultural ¿No? Ahí tenemos unos cuadros que nos han dejado Nuestro amigo Manolo Peñarver Pedazo de... De artista Y nos ha dejado ahí unos cuadros Y unas historias Tenemos también... Unas botas ¿No? Que nos ha regalado nuestro... Mi gran amigo ¿No? Juan de Juan Un pedazo de... De bailao y de monstruo Y bueno... Muchos detallitos y muchas cositas De muchas grandes ¿No? Tenemos... Tengo también un capote De un gran... Un gran fenómeno también Subalterno que va con Morredito Arana Un pedazo también... Torero ¿No? Juan Martín ¿No? Que nos deja ahí un capote Y nos deja unas medias Y nos deja... Entonces tenemos un poquito Como un granito de edad De cada... De cada uno de... Que ha querido aportar algo En nuestro... Pero no vimos las frases Que acompaña también Las paredes De este bonito sitio Eso es lo más... Como Pago de Lucía Que hemos visto... Eso es algo... Más personal mío ¿No? Eh... Ya eso es como... Como algo dentro de mí ¿No? Para mí es un referente Paco ¿No? El gran maestro... ¿No? De la guitarra... Yo siempre como te he comentado Siempre me he sentido muy significado Con la guitarra Aunque yo me dedique... A cantar... Para mí la guitarra es como... También parte de mí... Entonces hay frases de él... En la cual... Pues... Quiero expresar y poner... Y las he puesto ahí... También... No sé si se me da cuenta... La puerta... He puesto... Un pequeño... También detalle... Para la... Plaza de Toro de Marbella... Y he querido... Digamos... Imitar un poco... La puerta grande de Marbella ¿No? Y... Y por fuera... He puesto... Que ya lo veré cuando la cierre... A gran maestro Manuel Molina ¿No? Que ya no está... Y... Algunas de sus frases... Y de sus letras... Bueno... La verdad es que lo has pensado en todo... Hemos visto como... Bueno... Lo estás viviendo ¿No? Todos estos momentos... Inolvidables... Van a ser siempre... Y también quería preguntarte... Si ya que... Bueno... Aquí eres muchos amigos... También del mundo flamenco... Claro... Si vamos a tener eventos temáticos... Alguna cena temática... Algún día... Temático... Algún día temático... Claro... Yo... Creo que como te he dicho ¿No? Creo que... Quiero hacer un ambiente cultural... Y lo mismo puede hacer un día de... De algo temático flamenco... Que lo mismo viene cualquier... Como mi amigo Manuel Peñarbelle... Pone cualquiera de sus cuadros... Como... Cualquier poeta que quiera... O sea... Yo soy libre... Es libre para que... Cualquier cosa cultural... Quiera venir a ponerla... A ponerla aquí... Esta es su casa... Está abierta a cualquier persona... La verdad es que es una maravilla... De todo... Lo mire por donde lo mire... Te ha quedado fantástico... De verdad... Te deseamos todo lo mejor... Decida a todo el mundo que venga... A visitarte... Porque es una preciosidad... Qué día va a estar abierto... Con qué horario... Bueno... Pues abrimos y inauguramos hoy... Y... Si Dios quiere... No cerraremos ningún día... De lunes a domingo... De 12 de la mañana a cierre... Y aquí tiene vuestra casa... Cuando queráis... A ustedes de otro pueblo de Marbella... Y a todo el que quiera venir... Está su casa... Y os espero... Con mucho cariño y mucha amor... Paco Aranda... Pero yo también... A felicitar a su gran amigo... Grandes amigos... Bueno... Aquí mi amigo Paco Aranda... Pedazo de fenómeno... Hace poco estuvimos ahí... La Peña Buen Brevo a los dos... Echamos un ratito... Echamos un pedazo de rato... Increíble... Bueno... Que él tenía muchas ganas... De tener un local aquí en Marbella... Aunque yo sé que no es Marbellín... Pero de adopción es Marbellín... Totalmente... Estamos... Y yo me alegro muchísimo... Y le deseo muchísimo éxito... Y yo tenés... Salud y vida... Para venir muchas veces aquí... A tomarme mi copita con él... Y también canta si canta, ¿no? Hombre... Si hay que cantar... Cantaremos... Los perotes también tenemos algo... Tenemos algo... Tenemos algo... Desearle mucha suerte a Manolo... Y que sea un éxito grande... Porque el local lo merece... Y él también... Gracias Paco... Esto es... Esto es... Esto es de Málaga... Esto no se puede aguantar... Esto no se puede aguantar... Esto no se puede aguantar... Mi amigo Paco... De verdad que tenéis que escucharlo... Es muy buen cantador... Muy bueno... Muy bueno... Es que me quiere mucho... De las revelaciones buenas... Venga... Vámonos... Que yo sé que tú... Yo le puedo de la mejor... Acompañar... Pero no el tema del torno... El torno lo pone... Venga... ¿Qué hacemos? Venga... Un soletillo... Que no, que no, que no... Y que no me molesten... Me iré... Fatiguilla... Pasado por un cariño... Tan grande... Ando medio loco... Solito y abandonado... Donde no había nadie... Pa' desahogarme... Claramente, ¿no? Como hay arte ahí... Pa' reventar... Y tiene... Un gozarrón, eh... Bueno... La voz preciosa... Bueno... Ahora... Ahora habrá sorpresas... Habrá sorpresas... O estas no se hizo sorpresas... Todavía no nos vamos... Por supuesto que no... Venga, pa' seguir saludando... Bueno... Sigo con ello... Y te veo con mi gran amigo Paco... Que es un fenómeno... Pues nada... Aquí... Encantado de estar con vosotros... En Marbella... Y es más... Desearle a Marbella... Los mayores éxitos del mundo... Yo creí que no iba a cantar algo Paco... Yo ya te he dicho... Que ya hace ya mucho año... Que colgué el tema... No he sido nunca cantado... Soy aficionado... Pero cantado nunca he cantado... Y hace un día maravilloso en Marbella... Con una temperatura muy buena... Para que yo meta la pata... Cayendo un taco de agua... Exactamente... Que os deseo a ustedes... Mucho triunfo con vuestra televisión... ¿Estamos? Muchas gracias... A ustedes... Amigos... Que lo conocemos de toda la vida... Del mundo del cante... El flamenco... Como es la chata... Que lleva su tablao... Hace años ya... Y que conoce mucho también... A este muchacho... Emprendedor... ¿Qué te parece aquí el amigo? Pues mira... Buenas noches ante todos... A vosotros... Y que le vaya muy bien... Porque Manuel también... Manuel de la Josefa... En mi casa... Siempre que lo he llamado... Ha venido a trabajar... Entonces para mí... Eso es un honor... Y que le vaya muy bien... Es que no sé cómo va... Aquí cómo lo va... A montar... Como se dice... ¿Tamenita? 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 Con flamen... Con flamenquito... No lo sé... Con sus tapitas... Y sus cosas... Porque le vaya muy bien... Y le deseo todo lo mejor... Muchas gracias... A ti también... Me he llamado mucho... Cuando yo lo he llamado... Urgente... Y ha venido a mi casa... A trabajar... Muchas gracias... A ti... Buenas Elena... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bienvenido también... Sí... Claro... A un sitio con arte... Claro que sí... Que hace falta Marbella... La señora que me ha llamado... Me ha mandado el mensaje... Claro que sí... Buenas noches... ¿Qué tal estáis? Sí... Aquí te ha gustado mucho... Todo el verano... Hace flamenquito... Con mucho éxito... Acoyarlo... Y a celebrar el cumpleaños... No sé qué... Que te invita... Cumpleaños hoy... Oye Manolo... ¿Qué es? Es mi cumpleaños... Es mi cumpleaños... Ya vamos siendo un año más viejo... Pues no... Pues luego lo cantamos... Claro que sí... Claro que sí... Muchas gracias guapa... Bueno... También uno de los artistas... Que admiramos... Juan de Lola... Que tiene unos temas tan bonitos... Y un pedazo de vos... Y bueno... Estáis todo entre... Grandes artistas... Hoy aquí... La puerta grande... Es que no puede ser de otra manera... Bueno... No puede ser de otra manera... Aquí... La tabena de nuestro amigo Manuel... Que hombre... Nos conocemos desde... Desde que era un niño... Y ve que... Que tiene esto ahora... La verdad que... Cómo pasa el tiempo... Y un placer estar aquí con él... Y también con mi primo Tim Fernández... Que es otro pedazo de artista de aquí... Que también es amigo de Manuel... Sí... Amigo compañero de música también... En algunas cositas... Que estamos haciendo juntos... Y músico... Como... Pedazos de músico... Que todo el mundo sabemos... Aquí en Marbella quién es... Nosotros sabíamos que nos íbamos a juntar aquí... Con Manuel... Soy como una gran familia... Hay huelga... Hay huelga... Bebía... Comía... Y amigo... El que no venga... Malo eh... Malo... Vamos a ver... Gracias... Las olas se arrastra... Y me quema... Y hasta tu orilla... Malo... Malo... Morena me tiene loquito... Baila conmigo este ritmito... Que tu cadera y tu tumbao... Me tiene enamorao... Morena me tiene loquito... Baila conmigo este ritmito... Que tu cadera y tu tumbao... Me tiene enamorao... Morena... Oh... Morena... 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 Que tu tumbao... Te enamorao... Morena... 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 Que tu tumbao... Te enamorao... Morena... 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 Que tu tumbao... Te enamorao... Morena... 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 Te he preocupado, te he enamorado por él